San Lorenzo Independiente, vamos a ver el gol del Rolfi Montenegro, tremendo golazo de Daniel Montenegro ahí está la celebración del Rojo, el equipo visitante que se ponía en ventaja sobre el equipo del Patón Bauso con este gran remate del Rolfi Montenegro de tiro libre Independiente 1, San Lorenzo 0, golazo de Montenegro